¡Suscríbete al canal! ¡Que el señor cumple sus apuestas! Falta que pose para el Facebook ¿Recordamos los términos de la apuesta? ¿Los podemos recordar? Una semana en el Face Con su camisa ¿En su estado que tiene que publicar? Que es el mejor Es una apuesta ¿Paga su apuesta el señor? ¡Un aplauso! ¡Merece más! ¡Gracias! El señor Lata, Región 4 ¿Qué opinas? ¡Sentavos! 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 Luego lo matas ¡Gracias! ¡Merece más! ¡Merece más! ¡Merece más! ¡Sentavos! ¿Qué opinas? ¡Paga su apuesta es un hombre el señor! ¡Para la cámara! ¿Señor Golgo? ¿Señor Golgo? ¿Señor Golgo? ¿Señor Golgo? ¿Qué opina? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las máquinas de Juan Calco. Donde las apuestas se pagan. En un momento más viene López Doriga a ver el señor que cumple su apuesta. No se lo pierdan mañana en Kevin Otas. Es la portada de la semana señores. Johnny. Digo el Papa Vergonio, el sumo cultivo. El Brujo Mayor no se equivoca. Ya no más le vamos a hacer un pequeño injerto de camote y uno de plátano. En el Face.